El día de ventana abierta Mi vecino vino a verme Estaba lleno de desilusión Miró la voz y me dijo Ya dijimos no Pero si es tanto Lo de adentro y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todo en un ciclo Y lo que ni siquiera dice Ya dijimos no Y fue ese día Que yo me vi A mi vida De mi ideal Y nada cambia No nada cambia Y nada cambia No nada cambia Por el torneo Por el torneo Por el torneo Por el torneo No hay que ver el futuro, para saber, no quiero apasar No hay que ver el futuro, para saber, no quiero apasar No hay que ver el futuro, para saber, no quiero apasar 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 Y ahora dijimos no Pero si está en todo Lo de recto y de afuera Lo de lejos y de cerca Lo que todo hemos visto Y lo que ni siquiera dicen Y ahora dijimos no Pero si está en todo Todo lo que hay No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro Para saber lo que va a pasar Va a pasar Va a pasar Ya te contra el muro Ponte contra el muro Anda para allá y cuenta otro El que a ti te gusta Cuenta un cuento lindo A ver, a ver, a ver ¿Por qué? Pues es el que estaba volando Y ahí había un Yo te veo con una pistola muy grande Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!